Y bueno, mientras algunos están desesperados por su vida, por su salud, le voy a platicar esta otra. Pese a la contingencia sanitaria, esto que ven pantalla sucedió en San Antonio Cacalotepec, en San Andrés Cholula. Anoche, elementos de protección civil de San Andrés Cholula tuvieron que llegar a esta fiesta que se llevaba a cabo, obviamente sin respetar los protocolos sanitarios. En el evento había música en vivo. Los asistentes, reitero, no respetaron ningún protocolo. Ahí estaba la gente en la pachanga. Y bueno, tuvieron que llegar a deshacer esta fiesta. Ya estaban los músicos listos. Es la otra cara de la moneda, de la moneda cotón.